¡Mira esta tarde! ¡Déjame ahí! ¡Está bien emocionado! ¡Órale! ¡Mancho llega con todos sus... ¡Oh! ¡La actitud de la play, maldita! ¡Eso, la actitud de la play! ¡Eso, Britney! ¡Oye, Britney! ¡Oye, qué bonita! ¿Ya preparaste la mención? Pásate de este lado, mi video. ¿Cómo andas? Te falta micro. Muy bien, y pues vengo a echarle todas las ganas. ¡Ánimo! Sí, pues la actitud me encanta, de verdad. ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡No es Marisela! ¡No, no es! ¡No, no, no soy! ¡Marisela, hombre! ¡Muchacha, tápate ahí! ¿Cómo me llamas? Yo me llamo Carla. ¡Carla y... ¡Carla! ¿Tú quieres... ¿Tú quieres preguntar algo? Apenas estoy empezando a quererla, señor. ¿Qué pasa? ¡Pero que busque, que luzca el vestido! ¡Eso! ¡Ea! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Sola, sin miedo, sin miedo! ¡Esa es la actitud! ¡Así yo me siento cuando voy por la barbacoa! Señor Mario, lo que me gusta es que las chicas están haciendo caso a lo que dice el promo. ¡Es el guardia, cállese! Ya tenemos a la doble de Gaby Ramírez, señor. Bueno, vamos a ver si es cierto que no. ¡Guardia, y si vamos por unos tacos! ¡Oh! ¡Amor a primera vista! ¡Se queda, se queda, se queda! ¡Ah, eso es lo que buscamos! ¡Pónganme la de la doble del guardia! ¡Señor, quiere quedar bien! ¿Lo que buscamos? ¡Ah, sí, yo soy de limpieza! ¿Hasta o qué haces coger las meseritas? ¡Ah, bueno! No, 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 momento, momento. ¿Cómo supervisor de esa cafetería? ¡Váyanse a limpiar ya! ¡Ya! ¡Ya, que están haciendo aquí! ¡Este es el case! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Grita la changa! ¡Estás loca! ¡Tiene cara! ¡Ah, no! ¡Es Jeffy! ¡Adiós! ¡Prosiga, gerente! ¡Carla, qué edad tienes! ¡Tengo 19 años! ¡19 años! ¿Qué les dan? ¡Todo eso de 19 años! ¡Órale! ¡Señor, imagínese a los 24! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienes grandota! ¡Está muy alta! A eso de irnos a los tacos sí deberíamos de poner una regla. Porque después, mira, después ya no sabemos cómo controlarlos. Nada más que... A ver, párate aquí al lado. Yo quiero preguntarle ¿cuánto mide con tacones? ¿Qué, yo? ¿Cómo uno se encuentro? ¡1,80! ¿Y si son de barbacones? ¡No! ¡Ya sé, Drica! ¡Vamos por unos tacos! A ver, Morito, ponte aquí al lado de ella. Me siento muy bien aquí con ella. Es la clase de porquería que es Morito. ¿Qué porquería se ve Morito al lado de ella? Para esas ocasiones que pides vacaciones. Ok, Carla, a tu lugar vamos a hacer lo de Gaby. Venga de ahí. Claro que sí. ¡Ya se lo sabe, Mayito! ¡Ya se lo sabe! ¡Ya se lo sabe! Por supuesto que ya se lo sabe. ¿De barbacoa o de bistec? ¿A qué? ¡Tú, churrasco! ¿Cómo va la pizza? ¡Ah, ya va! Unos cinco minutitos. Cinco minutitos. ¿Qué más media hora diciéndome cinco minutos? ¡No! ¡No! ¡Ay, ya la llevo! ¡Aquí está ella, Carla! ¿Estás emocionada, mira? ¡Que cae, 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 cae! ¡Que cae, cae! ¡Que cae, cae! ¡A la luz, cae, cae, cae! ¡No! ¡Se prende, se prende! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es la burla! ¡A mover los pies! ¡A mover los pies! ¡Eso, vengan! ¡Venga, trófase, trófase, trófase! ¡Súbase, trófase! ¡Tú, te itu! ¡Tú, te itu! ¡Extraordinario! ¡Conducción, señor! ¡Se queda, se queda! ¡Excelente actitud! Dime algo bonito para el público, mi querida Carla. ¡Conduce, conduce, conduce! ¡Muy buenas tardes! ¡No! 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 ¡Se recargó en Navarra! ¡Se recargó en Navarra! Bueno, muchas gracias por, si quieren segunda vez, que llegue a sus casas, pues... ¡Otra vez, señor! ¡Otra vez, otra vez! ¡Para adelante, mi amor! Es que tomó un curso conmigo, por eso está así de esa manera. Pero ahorita ya va a hablar bien, venga de ahí, dice. Bueno, hola, gente que está en casita. Espero que pueda llegar a sus casas a transmitirle mi energía. ¡No, no, no! ¡No, no, Chanka, no! ¡Chanka! Gracias, gracias. Le dio un golpe a un ninja por eso. ¡Usted vaya a la voz! ¡Sígueme, Carlita! Espero transmitirle la energía que traigo, la tic-tuc que traigo y...